Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Pero antes quiero mandar un saludo a Manuel Guillermo Yarle quien se unió al canal, muchas gracias amigo por el apoyo, ahora si comencemos Por la fecha 8 del torneo de apertura Liga 1 Bexon 2023, Cantolao recibirá a Cienciano, el delfín llega a este juego tras ser goleado 4-0 frente a Spurguancayo Mientras los cusqueños vienen de perder 2-1 ante universitario por la fase 1 de la copa sudamericana y quedó fuera de competencia en torneos internacionales Este compromiso está programado para el día domingo 12 de marzo a las 3 y 30 de la tarde hora peruana Universitario anunció el fichaje de Roberto Siucho A través de sus redes sociales, el club crema informó que el atacante nacional se convirtió en su último refuerzo y firmó hasta la temporada 2024 Ojo que Siucho volverá a vestir la camiseta de la U después de más de 4 años Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video